¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un video muy importante porque vamos a hablar acerca de los tipos de aceleración y ver los resultados de muchas pruebas que hicimos, tanto en Next Gen como en Old Gen. Veremos si en consolas de antigua generación esto de los tipos de aceleración es funcional o simplemente no lo es. Comenzamos. Las monedas más baratas del mercado están a un solo clic de tu alcance. Busca el enlace en la descripción del video y adquiere el mejor paquete para ti. Además, usando el código de descuento CGW recibes un 5% de descuento en tu compra total. Ya lo sabes, You7buy, la mejor página para comprar monedas. Primero que nada vamos a aclarar por qué se ha hecho tan popular el tipo de aceleración largo o lengthy. Básicamente en la descripción que ofrece eSports nos dice Son capaces de alcanzar a cualquiera. Básicamente quien tenga este tipo de aceleración es capaz de alcanzar a cualquiera. Claro, también tiene algunas limitantes ya que son cartas o jugadores que van a necesitar un poquito más de tiempo para ponerse en marcha. Es decir, esa aceleración inicial es lenta. Y sí, claro, son capaces de alcanzar a cualquiera siempre y cuando tengan la distancia suficiente para que esto se lleve a cabo. En conclusión, son cartas que empiezan con menor velocidad pero tienen ventaja en distancias largas siempre y cuando tengan la distancia suficiente. Vamos a comenzar la sección de pruebas chicos y bueno, aquí sí me gustaría pedirles un like y se suscriban, comenten algo porque la verdad estas pruebas me llevaron mucho tiempo. Intenté hacerlo todo lo más cuadrado posible, es decir, que todo coincidiera, el estadio, el clima, todo, el equipo, rival, todo, todo, todo. Porque evidentemente son pruebas que tienen que ser muy similares para que podamos ver esa diferencia entre el tipo de química y el tipo de aceleración. Realmente sí, me costó un poco de trabajo, me tomó toda la noche hacer esto y ojalá pudieras dejártela porque la verdad que créeme que eso me haría muy feliz. Y pues nada, vamos a las pruebas. Vamos a comenzar con Erling Haaland, una carta que es muy común y bueno, no muy común, sino que es muy popular hoy en día. El punto es ver la primera carta chicos, la primera. Tenemos una carta que tiene el tipo de química básico y el tipo de aceleración lently. Como puedes darte cuenta, la velocidad de sprint es de 98, ¿ok? Hay aumento. Ahora, otra cosa importante, la química que usé es química máxima, usé los tres puntos de química, ¿ok? Para que no haya más problema. Y en la parte de abajo tenemos al mismo Haaland, pero con el tipo de química motor y el tipo de aceleración controlado. En teoría, en teoría, tendría que ganar, por lo que vimos, el tipo de aceleración lently, ¿no? Entonces, vamos a ver esta prueba chicos y a ver qué sucede. Entonces, a ver, ahorita está cargando, pero bueno, en lo que empieza hay que recordar que por ejemplo en la carta de abajo tenemos más aceleración y el mismo velocidad de sprint, ¿ok? Ojo, abajo tenemos más aceleración que arriba. Entonces, ahí está corriendo, vamos a adelantar un poquito chicos, vamos a hacer esto. Aumentamos la velocidad, un poquito más, ahí va, un poquito más. Ahí está el ritmo normal, lo voy a desacelerar chicos, lo voy a desacelerar y vamos a ver quién llega primero. Ojo, damas y caballeros, a ver, yo me tomé muy en serio esto y vean nada más la cabeza. Me guía en la cabeza del juego chicos, en la cabeza, ahí está. Llegó primero Ernie Haaland del tipo de química básico, pero con el tipo de aceleración lently. O sea, en ese sentido, aunque tengamos más aceleración abajo, pero simplemente por el hecho de tener lently, entonces pues Ernie Haaland llegó primero, ¿no? Digo, coincide con lo que vimos anteriormente en la descripción y pues al parecer la prueba habla por sí sola. Ahora, cabe mencionar que esto lo hice tres veces, ¿vale? Lo hice tres veces con cada carta y en las tres veces me salió esto, ¿vale? Entonces digo, para que quede claro chicos, Ernie Haaland en el tipo de química básico, pero con lently es más rápido que Ernie Haaland con motor controlado, ¿vale? Pasamos ahora con Renato Sánchez, la misma dinámica, en la primera carta tiene arquitecto que lo convierte en lently, o lently mejor dicho, y en la carta de abajo tenemos el tipo de química que lo convierte en sombra. Y aquí hay que comentar algo chicos, y aquí sí hay una diferencia abismal de ritmo. Por una parte en aceleración tenemos 85 y 82 en la carta que tiene arquitecto, y en la parte de abajo tenemos una aceleración de 93 y velocidad de sprint de 90. Hay una diferencia, pues prácticamente de 8 puntos, ¿no? En cada apartado. Empezamos a ver aquí cómo corren, vamos a adelantar un poquito el ritmo para ver un poquito más rápido este video. Ahí están corriendo, un poquito más. Voy a desacelerar chicos, y vamos a ver qué sucede chicos. A ver, a ver, a ver qué va a suceder chicos. ¿Quién va a llegar primero? ¿Quién va a llegar primero? Pausa, pausa. Uy, ¿qué creen? Casi, casi llegaron al mismo tiempo, pero ahí te va. Ah, entonces, a ver, ¿cómo es posible que una carta que no tiene ritmo haya alcanzado o haya sido casi, casi igual que una carta que tiene sombra? ¿Estás de acuerdo? Porque en la carta de arriba, en la carta de arriba, no hay aumento en ritmo. No hay aumento en ritmo, pero abajo sí. Pero ahí lo que cambia abajo es que tiene tipo de aceleración controlado. ¿Me explicó? O sea, aquí en pocas palabras lo que quiero decir es que nuevamente, el tipo de aceleración lengthy vuelve a ser de las suyas. Porque aunque no tenga ritmo aquí arriba, por simplemente el hecho de tener lengthy, casi casi iguala, o si no es que lo igualó, al tipo de química sombra. O sea, chicos, es una locura. Lo de los arquitectos en este FIFA va a ser una locura. Ahora, aquí también quiero aprovechar para comentar algo. Si la carta que tú compraste o la carta que tienes ya tiene lengthy o lengthy, perdón la pronunciación, chicos. Si ya tiene lengthy o largo como tipo de aceleración por default, ya no hace falta que le pongas arquitecto. En este caso, Renato Sánchez viene con un tipo de aceleración controlado. Pero para convertirlo al lengthy, le tienes que poner arquitecto. Pero, por ejemplo, hay cartas que eso... Bueno, mira, te enseño aquí. Todas estas fotos fueron de pruebas, chicos. Fueron de pruebas. Pero mira, te comento. Hay cartas como, por ejemplo, Harry Kane. Un delantero, ¿vale? Harry Kane que ya tiene de por sí ese tipo de aceleración. Entonces, en este caso, no vale ponerle arquitecto. ¿Por qué? Porque ya tiene lengthy. O sea, ¿para qué quieres más paz y más físico? Lo que tú quieres es combinar el tipo de aceleración con el ritmo. Ponle entonces, cazador. De esa manera, pues aumentas ritmo y te quedas con lengthy. ¿Me explicó? Otra carta, por ejemplo, en cuestión de defensa. Koulibaly. Si ponemos a Koulibaly, chicos, es exactamente lo mismo. Él ya tiene lengthy. Ya tiene ese tipo de aceleración por default. Entonces, tú lo que quieres es ponerle ahora sombra o ancla, lo que quieras, para optimizar el ritmo. Me explico entonces. Se combina el ritmo de 90 junto con el tipo de aceleración lengthy y hace un combo fenomenal. Una carta que, por ejemplo, no lo tiene es el propio Militao, que vamos a hablar de él en un momento más. Militao, chicos. Militao, si lo buscamos. Su tipo de aceleración es controlado. Pero, ¿qué pasa? Si le ponemos, en este caso, ancla, se convierte en lengthy. Y ahí sí hay diferencia. Ya tenemos un tipo de aceleración lengthy y tenemos ritmo. Entonces, digamos que, en este caso, Eder Militao, la química para él sería ancla. ¿Por qué? Porque le damos un boost de ritmo y, aparte, lo convertimos en lengthy. ¿Ok? Este tema está muy bonito y muy interesante. Hay varias combinaciones. En el caso, por ejemplo, de Araujo, te voy a explicar ahí qué pasa con Araujo. ¿Por qué crees que es tan chetado? Araujo está chetado porque ya viene con lengthy, chicos. Y si le pones ancla o le pones sombra, lo que quieras, pues, obviamente, tienes más ritmo y tienes lengthy. Por eso, Araujo está tan roto. Además de que es una muy buena carta defendiendo, lo combinas con esto. Pues, oye, si es una carta por 4200, ¿verdad? Una carta excepcional, chicos. ¿No? Pero, bueno, un poquito de ejemplos para que tú más o menos entres en contexto. Ahora, vamos a pasar con la última carta de esta prueba de Next Gen. ¿Ok? Porque ahorita vamos a pasar a All Gen a ver qué pasa ahí. Mismas cartas, mismas pruebas, pero diferente consola. Vale. Ahora, tenemos aquí a Militao en la primera posición. Tenemos lo que te comenté. Tenemos aquí el tipo de química ancla que lo convierta en lengthy. Le ponemos más ritmo. Y en la carta de abajo tenemos la misma carta, pero ahora con básico para que se quede con controlado. ¿Ok, chicos? Así de sencillo. Así que vamos a correr la prueba y a ver qué sucede, damas y caballeros. Vamos a ello. Adelante. Bueno, lo voy a adelantar un poquito porque puede ser que tarda un poquito. A ver, espera, espera. Está la velocidad. Bueno, aquí le puse pausa básicamente en el video para... O sea, en la edición del video para yo tener ahí un margen correcto. Y ahí está. Ahí empezamos, chicos. Ahí vamos a empezar. Lo voy a adelantar un poquito. Lo adelantamos. Ahí está. Está corriendo. Está corriendo. Lo hacemos un poquito más lento. Un poquito más rápido. A ver, a ver, a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Un poquito más rápido. Y a ver, chicos, ¿qué creen? Pues sí, efectivamente. Ganó Lengty. ¿Ya vieron? Ganó Lengty. Ahí va. Ahí está. En este caso es obvio. ¿Por qué? Porque la prueba, además de lo que vimos... A ver, lo que te digo. Optimizaste el ritmo. ¿Vale? Le pusiste un ritmo de 90 con ancla. Más 4 en aceleración. Más 4 en sprint. Y abajo únicamente le dejaste la misma velocidad de sprint. Pero no le pusiste más aceleración. Y además el tipo de química es controlado. ¿Con esto qué te quiero decir? Que si tú optimizas una carta, la que sea, que tenga Lengty y ritmo, lo haces mucho mejor que una carta controlado y en su versión básica. Ahora tú te preguntarás, lo ideal hubiera sido ponerle sombra para ver qué pasaba. Ya lo vimos con Renato Sánchez hace un momento. Le puse sombra a Renato Sánchez. ¿Te acuerdas? Y arriba le puse Arquitecto. Pues no fue casi casi igual el mismo ritmo. Por eso le puse aquí básico. Para que tú vieras un poquito más del margen. Si le hubiera yo puesto sombra a Meritao, iba a ser casi casi lo mismo. Iban a llegar al mismo lugar, al mismo tiempo. Casi casi. Tal vez si sombra le ganaba. Pero ahí lo impresionante es ver cómo una carta que no tiene ritmo, como sombra, puede llegar a ser casi casi igual que una carta que tiene controlado. ¿No? Entonces, perdón, que tiene sombra. Perdón, que tiene sombra. Como lo vimos con Renato. Aquí lo que quise hacer es poner en evidencia ese margen tan grande. Y tú lo puedes ver. Realmente Militao de arriba llegó súper rápido. Y a este todavía le falta un tramo. ¿Ya viste? Entonces, básicamente pusimos ahí para que tú veas ese margen tan grande. Cuando pones una carta optimizada junto con Lengly. Y su diferencia que la dejas básicamente con este básico y con controlado. Como conclusión en las pruebas que hicimos podemos determinar que Lengly o largo, el tipo de aceleración largo, efectivamente hace la diferencia y está muy chetado. Así que, digo, las pruebas están ahí. Ya muchos lo dijimos, muchos streamers, muchos youtubers lo comentamos, lo leímos. Pero creo que era bueno hacer pruebas. Y bueno, las pruebas determinan que efectivamente Lengly está muy roto. Y ahora toca hablar de All Gen, chicos. ¿Qué pasa con Play 4 y qué pasa con Xbox One? ¿Será la misma tecnología? ¿Será lo mismo? Por ahí hubo gente que decía que sí que era lo mismo, que no sé qué, no sé cuánto. Pues vamos a ponerlo a prueba, ¿no? Diría el chico del TikTok, ¿no? Pongámoslo a prueba, pues vamos a hacerlo, chicos. Vamos a comenzar aquí la prueba. Igual, como margen, digo, lo vuelvo a comentar para que se entienda. Yo tomé la cabecita, ¿ok? La cabeza del jugador. Traté de colocarlo a la altura de la línea y hacia del medio campo para que llegue al área, ¿ok? Entonces, toma como referencia la cabeza del jugador. Entonces, vamos a ponerle Play, chicos. Y vamos a dejar que corra, que corra, que corra. Y vamos a ir haciendo un poquito más lento esto para ver quién llega primero, chicos, ¿ok? Aquí, en este caso, en la carta de abajo, apenas se ve, pero aquí está la línea o la esquina del área, ¿ok? Y arriba se ve un poquito más. Entonces, vámonos lento, vámonos lento, vámonos lento. Y parece ser que llegó primero el que tiene motor, ¿eh? Sí, el que tiene motor va a llegar primero. Efectivamente. De hecho, aquí ves el tipo de corte que tiene la cancha. Tiene aquí como una línea, apenas se ve. Pero mira, aquí podemos darnos cuenta que Erling Haaland de abajo llegó primero. De hecho, al de arriba aún le falta. Con esto, ¿qué queremos decir? Que Nolgen no está respetando eso, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo toma en... O sea, aquí en Nolgen se basa principalmente en el tema del ritmo de la carta. En este caso, por ejemplo, tenemos una aceleración de 82 y una velocidad de sprint de 98. Abajo tenemos la misma velocidad de sprint. No, dije... Sí, perdón. Perdón, sí. Aceleración de 82 y sprint de 98, ¿no? Arriba. Y abajo tenemos aceleración de 86. Tenemos cuatro puntos más y el mismo sprint. Pero aquí, evidentemente, hay más ritmo. O sea, hay cuatro puntitos más de aceleración que le dieron ese impulso inicial. Y por eso, entendemos que Erling Haaland con motor llegó primero antes que Lently. ¿No? Caso opuesto. O sea, caso diferente como lo vimos en Next Gen. En Next Gen, Erling Haaland con Lently llegó primero. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. ¿Qué pasa con esto? Bueno, que si tú juegas en All Gen y luego te pasas en Next Gen. Tal vez, no sé, pienso que tendrías que quitar la química. O sea, tendrías que jugar con tus químicas. ¿Por qué? Porque si a lo mejor en All Gen te va bien motor o te va bien cazador. Porque respetan lo que conocemos, ¿no? De que a mayor ritmo mejor el rendimiento en carreras. Pues en Next Gen parece ser que no. En Next Gen cambia la tecnología. ¿Con esto qué quiero decir? Que si tú vas a jugar un tiempo en Next Gen y luego te pasas a All Gen. Pues como que no te va a convenir tener un Haaland con arquitecto. Perdón. Bueno, no un Haaland, sino una carta con arquitecto. ¿Por qué? Porque vas a decir, pues güey, yo por qué quiero arquitecto si lo que quiero es ritmo. ¿Me explico? Ahí es la diferencia. Entonces, ten cuidado con eso. O sea, si vas a jugar en All Gen, pues despreocúpate de esto porque a ti no te importa. O sea, lo del tipo de arquitecto y eso. ¿No? Pero si vas a jugar en Next Gen, entonces ahí sí, checa lo de arquitecto, checa lo de lengthy, checa lo de explosivo. Porque pues sí te va a afectar. Entonces, ahí nada más ten cuidado con eso de estarte cambiado de consola, ¿no? Si tienes Next Gen. O juegas en Play 4 o juegas en Play 5. Pero, digo, ten cuidado con el tipo de química que le pones a las cartas porque puede ser contraproducente. Imagínate un Haaland o un Renato Sánchez con arquitecto, ¿no? A ver, con arquitecto te va a dar ciertas virtudes en lo que es físico y en lo que me parece que es pase, ¿no? Físico y pase. Sí, pero pues tú quieres un poco más de ritmo, ¿no? Para tu mediocampista. En fin, nada más es eso. Ten cuidado con lo que haces, ¿no? Ten cuidado con las químicas. Y bueno, en esta prueba en All Gen podemos determinar que Erling Haaland con motor fue el ganador. ¿Vale, chicos? Fue el ganador Erling Haaland con motor a diferencia de Erling Haaland con Lengly. ¿Ok? Perfecto. Pasamos rápidamente ahora con Renato Sánchez, chicos. En la primera carta tiene Lengly, arquitecto. Ojo, ¿qué te comenté anteriormente, eh? Atención. Y abajo tenemos la misma carta, pero con sombra. ¿Te acuerdas que en la prueba de Next Gen hicimos esta comparativa? ¿Y qué pasó? Fueron muy similares. Fueron casi, casi iguales. Vamos a ver qué sucede acá, chicos. Ponemos Play. Que comience la carrera y comienza, chicos. A ver quién llega primero. Pero atención, vamos a poner pausa. Vámonos un poco más lento. Más lento, más lento, más lento. Y ojo. ¿Quién creen que llegó primero? Ahí está. El que tiene sombra, chicos. El que tiene sombra llegó primero, evidentemente, porque respeta lo que ya conocíamos. A mayor ritmo, pues mejor recorrido y tal, ¿no? Entonces, en este caso, pues, Renato Sánchez con sombra le gana a Renato Sánchez con arquitecto. Es obvio lo que conocíamos antes. ¿Para qué quiero un Renato Sánchez con arquitecto? Si yo lo que quiero es que tenga ritmo y defensa, ¿no? Lo común. Pero en Next Gen cambia. ¿Ya viste? Entonces, te digo, por eso ten cuidado con las químicas. Ahora, antes de continuar, sí me gustaría volver a aclarar. No sé si lo aclaré al principio, pero lo aclaro aquí. Estas pruebas fueron realizadas con el tipo... ¿Cómo le llaman eso? Lo que habló Gori en su video anterior. El tipo de sprint analógico desactivado. ¿Ok? Yo hice las pruebas con el tipo de sprint. Sino tipo de sprint analógico desactivado. De hecho, aquí tengo mis notas. Te las voy a enseñar en un momento más. Te las quiero enseñar. Mira, te las voy a enseñar. Mira, aquí tengo mis notas. Jugadores aprueba el Lengli contra Controlet o química máxima. Y probamos a Hanan, Renato Sánchez y Militao. Y, bueno, aquí el punto importante es que el sprint analógico lo tengo desactivado. Hice pruebas con el sprint analógico activado. Y prácticamente fue lo mismo, pero digamos que el punto máximo tardó en llegar. Como sabes, si tienes el sprint analógico desactivado, quiere decir que esa velocidad máxima de la carta la va a hacer inmediatamente. La va a hacer inmediatamente. ¿Ok? Es rápido. O sea, no hay delay. No hay delay. Si tú lo activas, el sprint analógico quiere decir que de 0 a 100 va a ir progresivamente. ¿Ok? Es lento. A mayor tiempo tengas presionado el botón de correr, el botón... Creo que es L2. No me sé los botones, hermanos. R2, perdón. R2. A mayor tiempo tengas R2 oprimido, pues su velocidad va incrementando gradualmente. ¿Vale? Si es que lo tienes activado. Si no, entonces es de madrazo. ¿Ok? Simplemente, para que quede claro, chicos, lo hicimos con el sprint analógico desactivado. Como conclusión en la carta de Renato Sánchez, su versión que tiene la química sombra es la ganadora ante una carta que tiene Arquitecto y Lengly, pero en All Gen. Por lo tanto, podemos concluir en esta prueba de Renato que el tipo de aceleración no funciona en All Gen. Pasamos ahora con Militao. Damas y caballeros, Militao en la primera versión. En la primera carta tiene un tipo de química básico con Torlado y en la segunda tenemos un tipo de química Ancla con Lengly. ¿Ok? Digo, aquí evidentemente, si estamos comentando que es lo mismo que en versiones anteriores de FIFA, podemos deducir que el que va a ganar es Militao con Ancla. Y no por tener Ancla, o mejor dicho, no por ser Lengly, sino simplemente porque tiene Ancla y tiene más ritmo. Vamos a ver si esta prueba es real. ¿Vale? Vamos a darle, chicos. Ahí están corriendo los dos. Vamos a hacer un poquito más lento esto. A ver quién llega primero. A ver quién llega primero. Y efectivamente, chicos, llegó primero Eder Militao, el que tiene Ancla. ¿Ok? Antes que su competencia arriba, Eder Militao, que tiene básico y controlado. Básicamente, lo que digo aquí es que aquí funciona como lo hemos conocido, chicos. Gana Ancla simplemente por ser Ancla y no Lengly. O Lengly, mejor dicho. Lengly. Lengly. Así que, amigos, ahí están las pruebas. Ahí están las pruebas que hicimos. Como te comenté, fueron pruebas un poquito largas porque lo que intenté fue tratar de puntualizar el tema de las simulaciones. Es decir, que todo fuera prácticamente lo mismo. Mismo estadio, casi, casi mismo clima. Aunque el clima a veces viste que era un poquito diferente, pero sí puse mucha atención en eso, ¿vale? En el tipo de la química, el estadio, que no hubiera rivales. Obviamente que me dejaran el paso libre. Obviamente también que en la manera de correr, que no hubiera zigzag, porque eso, pues, obviamente alenta el ritmo. Entonces, procuré con mucho cuidado hacer las pruebas. De hecho, las repetí muchas veces porque había veces que hacía la prueba y se me iba un poquito chueco el control. Y no, era básicamente hacer la prueba correcta para que quedara lo más recto posible y el sprint, la carrera, se viera lo más derechita posible. Así que chicos, las pruebas ahí están. Podemos concluir que básicamente lo que dice EA Sports en su comunicado, en su texto, es real. Así que nada, lo dicho, si vas a jugar en Next Gen, pues, ocupa el Lengthly. Trata de sacar el mejor provecho, pero también ten en consideración que si vas a jugar con cartas chiquitas como Vinicius, como Dembélé. Ellos no se les puede poner Lengthly, pero también son buenas cartas. O sea, en un uno contra uno te lo vas a llevar. Porque como te comenté, sí, en carreras largas se nota, pero en carreras cortas, Explosive te va a hacer, pues, la batalla. Así que chicos, con esto podemos concluir también que esto es bueno para el juego porque te permite usar cartas lentas. Te permite usar que el Fabinho, que el Aport, que... No, yo qué sé, me explico. O sea, te permite usar cartas que antes no ocupabas, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita estoy probando Ibrahimovic. Y sí, es bien. O sea, es sabido que un Ibrahimovic no le va a ganar un empapé, pero esa diferencia de ritmo se siente a veces. Entonces, es lindo porque puedes ocupar cartas que antes no podías ocupar. Y digo, otro punto muy aparte es el tema de que no se gira, que lo sientes tronco. A ver, chicos, ya el tema de la agilidad y el tema de animaciones, eso es otra cosa, ¿ok? Pero aquí hablamos puntualmente del ritmo y como viste en las comparaciones, como viste en las pruebas, pues Lengthy efectivamente hace bien su trabajo. Damas y caballeros, me voy despidiendo. Si les gustó este video, por favor regalenme un like. Esa investigación estuvo chida, me gustó, me llevó bastante tiempo y ojalá pudiera contar con su apoyo con un like, su comentario, suscripción. Y nada, nos vemos como siempre en el próximo video aquí en el canal. Cuídense mucho, una review posiblemente mañana. O yo qué sé, cualquier cosa. Vamos a ver qué subimos. Cuídense mucho, chicos. Hasta la próxima. Cuídense.